En un principio ellas se decían ser las mejores amigas de Inés Gómez Montt y ahora hasta le dan la espalda. Cuando estaba en la cima y tenía exceso de dinero y estaba borradísima de lana, las supuestas amistades le llovían literalmente a Inés Gómez Montt. Pero ahora que la presentadora está evitando a las autoridades mexicanas, todas aquellas personas que decían que la querían, que la adoraban y que incluso darían su vida por ella, ya ni en pintura la quieren ver. A tal grado han llegado que hasta hablan mal de ella. Si hablamos acerca de hacer fiestas y tirar la casa por la ventana, la reina era Inés Gómez Montt. Ella se daba una vida de millonaria, a pesar de que aseguran, solo era una empleada promedio de Televisa. Eso a ella le valía un cacahuate, eso no era impedimento, para que invitara a sus mejores amigas a reuniones y viajes extravagantes. Obviamente todo esto quedó en el olvido cuando en días anteriores se dio a conocer que Inés Gómez Montt y su marido están siendo buscados en todo el mundo por las autoridades mexicanas. Esto por presuntamente haber usado, de una manera no muy legal, más de 3 mil millones de pesos. Así como se les fue la tranquilidad, se les fueron esas grandes amistades. De todas esas amigas que solían frecuentar a Inés Gómez Montt en sus reuniones, únicamente Galilea Montijo, conductora de hoy, ha salido a dar la cara por su comadre. Porque Galilea la sigue apoyando al 100%, a pesar de que Inés ya es oficialmente evasora de la justicia ante todos los señalamientos. De una manera un poquito más discreta, otras personas, como Maggie Ghegi, Anchita Day y hasta Andrea Legarreta, han mostrado aunque sea un poquito de solidaridad con Gómez Montt. Ellas le han manifestado un supuesto apoyo a través de redes sociales. ¿Por qué ellas tal cual no se quieren meter en este contratiempo? Porque al día de hoy Inés Gómez Montt anda quién sabe en dónde. Ahorita las amistades de la exconductora de televisión se cuentan con los dedos de las manos. Incluso se ha dado a conocer de otras famosas, que no quieren que ni mencionen el nombre de Inés cerca de ellas. De plano no se quieren involucrar. Ellas estaban bien puestas para las pachangas, pero ahorita se hacen de la vista gorda. Entre esas olvidadizas podemos encontrar a Chantal Andere. Ella se decía que prácticamente era la hermana de Gómez Montt. Ahorita ni siquiera un mensajito le ha mandado. En la misma situación está la tesorita Laura León. Ella casi casi decía que era la madre postiza de Gómez Montt. Y ahorita podemos decir que la dejó en adopción. Ni siquiera le contesta las llamadas, tal y como lo está haciendo Yadira Carrillo. Se dice que al ver que Inés ya no le es de utilidad, mejor decidió cortar esa relación por lo sano. Quien parece que también tiene memoria de Teflón es la animadora Jimena Gallego. Cuando estaba en lo más alto, ella no faltaba a las reuniones de Inés Gómez Montt. Pero eso sí, la que de plano se lleva el premio mayor a la amiga más olvidadiza es Annette Kuburu. Ella no solo está contenta con desconocer a Inés Gómez Montt, sino que ahora se dio a conocer. Que habla mal de ella y de toda su familia. Se dice que Annette últimamente le ha estado diciendo a sus compañeros y amistades que Inés era toda una fichita. Que ella le ponía el cuerno a su marido en múltiples ocasiones y con cualquier cosa que se estuviera moviendo y que le pasara enfrente. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.